Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Herrera Mi nombre es Chris Serajo Nosotros somos el grupo de Spiky Zibari Hoy estamos visitando a Rekox Vamos a hablar un poco con sus dueños que se han encargado para conocerlos más a poco. Bienvenido. Hola. 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 ¿Cómo se han ido? Bueno, yo soy arquitecto, que eres mercadórum, la señora que vengo de la industria de A y B, pero creo que toda la vida del mundo en el que yo me he rumbo les dueño un par en mi sueño. Entonces, me surgió la oportunidad de cumplir en este tipo de negocio y decidimos aventurarnos, en ese momento Jennifer empieza a hacer sus estudios y sola, haciendo cursos locales y fuera de los países, y de ahí entonces empezamos a enamorarnos de lo que es la popularidad. ¿Por qué es la temática de Oscar? Porque es el nombre, porque decidimos cumplir la temática, es verdad, basada en la cocinería, como por ejemplo a papas, o cualquier otro tipo de ideas. El nombre de Cobstail nace porque en todas las historias muy variadas, historias que tú sabes a mí como me imagino, de donde sale el nombre Cobstail, para ver los claros. Siempre se menciona el gallo o las plumas de la cora del gallo, hay una muy romántica que es que el primer coctel se lo hizo una hija de un fuerte de muertos, dueño de un parque, asomado, que llevo a un parque, entonces de ahí, sacamos el nombre que es la cora de gallo. En la cartelería, honestamente, fue una pasión que encontré, porque hice un curso por cultura general, y luego de eso fue mi hijo de la grabación, ¿verdad? Yo realmente me no creí en algo que es. Ahora tuve que convencerme y hacer una intervención. O sea, yo soy tu perfección. En este pedacito, si tuve algo, hubo un mes, fue ella que puso la fecha por si todavía yo estuviera haciendo cositas. Entonces, todos los amigos nos reuníamos aquí al final del día. El bar, uno está abierto, uno viene, hace chance, y ahí entonces yo le presenté el traje a mis amigos, que le encantó a todos, pero ella no quería curarlo. Y al día de hoy, es el más vendido y el más reconocido y prácticamente es muy coincidido. Y ya está muy bueno, porque tiene un tiempo de salud, de salud, de salud, de salud, de salud, de salud. Es un poco de salud, es un poco de salud. No es algo ligero, fácil de tomar, y de la hambre de beber, no lavar a la gente. Y realmente, tú sabes que aquí el público es un poco complicado. Y como que con esto podemos romper esa barrera y decirle, ok, prueba esto, y tú puedes seguir probando. O que te gusta, dime, y yo te doy una recomendación. Para entrar, pues, el científico que ven en la gente, que es un ronco. El ronco, 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 el ronco. ¿Qué propuesta o cómo van a ustedes, porque son las costelerías en general, en la República Dominicana, ya que el de costelería es un parque, no es el común, como veníamos hablando. Pero hay muchos parques, no hay ninguno, creo yo, solamente el de costelería. No, aquí, en el país, en el tema de la costelería estamos en pañales todavía. O sea, yo creo que hay gente que me dicen exagerado, hay gente que se molesta conmigo, porque yo lo digo. Pero aquí es la costelería que falta en unos 15, 20 años. Sí, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a muchos parques premiados, fuera del país, entre lo mejor 50. Tuvimos la oportunidad, inclusive, de hacer un gesto alternativo en frontería Tántico, en Argentina. Yo creo que es de los primeros dominicanos, hacer un gesto alternativo en un bar dentro de los mejores 50. Y ese trato, ya dentro de barras, tanto otros padres como La Punta, como Roma, el Diego Thomas. Entonces, tú te das cuenta, no tanto el trabajo que se está haciendo, porque aquí se está haciendo un trabajo excelente, aquí hay mucha gente que está haciendo un muy buen trabajo. El tema es público, el tema son las marcas. Entonces, eso frena mucho lo que pueda pasar aquí. Aquí ahora mismo, es que se están reconociendo los checos. Exacto. Y eso está pasando desde hace como 5 o 6 años para acá. Entonces, si todavía no reconoce a algo que para mí, es lo que yo digo, la bebida no es una necesidad, la comida es así. Entonces, ahora que te han reconociendo los checos, como pasa en Estados Unidos, en los casos que hemos vivido nosotros, en Estados Unidos, Argentina, Europa, los bartenders son rockstars. Uno llega y reconoce al bartender de tal barra, y te dejan entrar cualquier lado. Muchas veces entran al barro en el bartender. Sí, sí, exacto. Aquí no pasa eso. Y creo que faltan 15 años para que pasa. Ok, primero tengo que pasar por los checos. Sí, es que es un paso excelente. Pero no es imposible. Como les digo, aquí hay mucha, mucha gente haciendo un muy buen trabajo, con muchas ganas, con mucha pasión. Pero vamos a encargarlo. Gracias. Y la principal de los que queremos hacer es, incluso en la que se les debe ir a la que se está detrás de la barra, como que es que, no va a ser como si no lo trago ya, yo voy, lo busco y voy. Y eso. Sino que reconoce que en realidad el trabajo medial es el arte que tiene. Sí que pueden hablar de una conversación con el bartender. Bueno, claro, también depende mucho de bartender. Si quieren hablar con la conversación con el cliente, no me diré a su lugar. Qué gloria de la cliente. Estábamos chequeando el menú de ustedes. Hay mucha utilidad autónoma. Si podés comentarnos más o menos cuáles son los hoteles, si bien ustedes aparecen los demás que no se venden. Al menos por nombre. No, la reseña, pero para que la gente ya sepa yo es la consulta. No, no, no tenemos duda. Ahora mismo es como 18 los hoteles. Pero el menú va cambiando mensualmente. Hay una variedad extensa para todos los gustos. Tenemos desde algo lo que es un poquito dulce hasta amargos. Todas las amas porque queremos hacer. Porque queremos... O sea, la idea no es... Dime, dame algo. Ay, ¿qué tú quieres? Dame lo que más te lo haces. Pero la idea es lo que hay que te gusta. ¿Cuál? Te gusta amargos, te gusta dulce, te gusta equilibrado, ácido, no me sabe. Porque el tiempo que tienes que estar acá. Tenemos tres años. Aquí hay un punto que también hay un saludo. La invitación a Ciberia. Los días que ustedes se pongan en el radio. y supervisión Nos damos los martes a un hito en horario legal de 6 de la tarde a 2 de la noche y ven el estado hasta las 2 de la mañana ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video